Gracias, estamos en vivo, estamos en vivo Landa Verde, estamos en vivo, bueno de ahí, estamos en vivo compañeros en estudios, así es, aquí en este momento estamos en la escuela Carlos Flores, aquí en la colonia Pradera, verdad, estamos en la colonia La Pradera. Mire, a una iniciativa, por una iniciativa de la policía preventiva, a esa entrega también entiendo que otras organizaciones, pero que sea el comisario Miguel Valtodano, también me acompaña aquí el director de la escuela Carlos Flores, verdad, maestro, ¿su nombre, maestro? Rudis Ortiz Díaz. ¿Usted es el director de la escuela? Soy el director, sí. El director de la escuela Carlos Flores, ubicada aquí en la Pradera, aquí, comisario Miguel Valtodano, se está haciendo entrega en este momento, nuestros compañeros en estudio están vivos con las tomas allá. Haciendo entrega de unos pupitres. ¿Qué cantidad de pupitres e iniciativa de quién, comisario Miguel Valtodano, como jefe de la policía, sector de la Pradera, satélite, todo este sector, se está haciendo entrega? Sí, buenos días, como usted ya lo menciona, pues estamos haciendo entrega acá al centro básico Carlos Flores, del sector de la Pradera, de la satélite, al señor director de este centro básico, Rudis Ortiz Díaz. La cantidad de 50 pupitres, la cual esperamos que lo tome como algo beneficioso para los mismos estudiantes, ya que ellos muchas veces lo necesitan. En muchas escuelas, pues sabemos de que no existe este tipo de logística, en este caso los pupitres, que siempre pues toda actividad comunitaria que nosotros realizamos como policía nacional, está abalada por la embajada americana y es así que en este día pues le hacemos entrega al señor director de los 50 pupitres y esperamos pues de que sea, de que se le haga un buen uso. Cuáles son las palabras, cuáles son las palabras del director de la escuela Carlos Flores, para allá mire maestro, no aquí, 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 ahí, viendo para allá, mire, landavero, estamos vivos ahí, mire, cuáles son sus palabras de agradecimiento ante el recibimiento de estos 50 pupitres. Pues nos sentimos contentos y nos enorgullece grandemente la proyección que está haciendo la policía nacional en estos momentos con el comisionado Valtodano y aquí el amigo cercano, nuestro oficial Sauceda, Sauceda, que es de la unidad de Acadas, sector satélite Pradera, nos sentimos felices y agradecemos infinitamente esta proyección que está haciendo la policía nacional a través de todos sus miembros que están asignados en esta zona y en este distrito 7. Como director me siento muy agradecido y en nombre de todo este alumnado, en nombre de los padres y madres de familia, en nombre de mis compañeros docentes, nos sentimos muy contentos y agradecemos esta noble labor, esta noble proyección y esta ayuda que nos viene a completar el mobiliario en cuanto a los pupitres para que los niños estén todos recibiendo sus clases bien sentados. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho y les aseguro que los vamos a cuidar y nos comprometemos porque nuestros muchachos así son, muy ordenados, muy disciplinados y sabemos que van a venir a completar este proceso de enseñanza-aprendizaje aquí en este Centro de Educación Básica Carlos Roberto Flores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Comisario Valtogano, estas son acciones de la policía para que los niños, el futuro de Honduras, pues tengan un concepto, un acercamiento de la sociedad, que estos niños no miren a la policía como enemigos, como pícaros, como delincuentes, a la policía y no que los miren como personas que son parte de la sociedad de este país. Usted sabe que la policía, pues, está más una nueva reestructuración en la mentalidad del policía, ahora es la mentalidad del policía comunitario, de servir y proteger, y es así, pues, que con esta muestra, pequeña muestra que tenemos de parte de la policía nacional, pues les vamos a entregar a estos 50 pupitres, a estos jóvenes, que sabemos que los van a utilizar de una mejor manera, y también invitamos a todas las instituciones de que realmente pueden hacer este gesto, ellos con, de repente, con más, con más pupitres, ya que muchas escuelas lo necesitan, sabemos que en nuestro país hay muchas escuelas que ni siquiera tienen, los niños no se sientan en un pupitre, es así, pues, de que los invitamos para que ellos también se suman a la donación de las escuelas, donde en el área rural es que no tenemos nosotros este tipo de asientos, en este caso los pupitres. Concluyo con usted, tiene una mega brigada para el próximo sábado. Sí, efectivamente, estamos invitando, aprovechando este medio, pues, a todos los vecinos cercanos de la colonia La Pradera, ya que en la cancha de Juan Orlando, con el nombre de Juan Orlando, vamos a realizar una mega brigada donde va a haber entrega de mil conos para los niños, van a haber saltarines, van a haber entrega de ropa también, y una brigada médica, ¿verdad?, para el sábado. ¿A quién es el sector de La Pradera? Así es, en la cancha de Juan Orlando, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Bueno, en la cancha de Juan Orlando Hernández Alvarado, aquí en La Pradera, hay una mega brigada por parte de la Policía Preventiva. Concluye aquí este contacto informativo, compañeros. ¡Cres! ¡Nerd, eh, vamos! ¡Gracias, Policía Nacional! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias, Policía Nacional! Bueno, ha escuchado Jorge Antonio Bonilla, escuche, mire qué alegría. Saludos a Edi que anda paseando por aquí, mire. Este es el ambiente aquí de los alumnos de la Escuela Carlos Flores, aquí en el sector de La Pradera. Este es el roce, esta es la comunicación entre la nueva Policía Hondureña y los hondureños, con estos niños que son el futuro de Honduras. ¡HCH, digan todo! ¡Vaya! ¡HCH! ¡HCH! ¡Otra vez HCH! ¡HCH! ¡Escuche Edi cómo dice! ¡HCH! ¡Jorge Alberto, presencia informativa con ustedes!